El clima está ideal para las dos cosas. La caipirinha. La caipirinha por sobre todo. Fiollada hasta ahora no, ¿no? Siempre. Desayuno igual. Penare, vamos todos. Penare, caipirinha, aguay y coco, acepellinha. Penare, aguay y coco, pera tu mar. Bueno, muchas gracias por recibirnos. Fernando, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Es espectacular por tener este encuentro divino con la gente de Clave de Fu, esa historia tan linda. ¿20 años ya? No, 40 años de historia. 40 años de historia. De historia, de la historia de Clave de Fu, que abrió en agosto del 83 por Wellington Ponce de León, que fue mi mecenas, que me dio la oportunidad increíble. Y desde el primer momento, 13 años en vivo, con músicos en vivo, pasó música de todos lados, muchos músicos de todos lados. Y bueno, la gente, eran los locatarios. Esta pelusa de los plátanos me tiene muerto. Aquellos que no tuvieron la oportunidad de conocer Clave de Fu, ¿cómo, si lo tenés que describir, cómo lo describirías? Yo creo que era un lugar de locatarios. Me parece que esa es una definición. Donde vos te sentías así, eras dueño. De hecho, nosotros hicimos un carné de los socios, de locatarios de Clave de Fu, donde se ponía solamente el alias, la bebida que tomaba y la resistencia alcohólica que te tomaba. Tuvimos que dejarlo porque generó varios problemas. Claro. Esa magia de estar en casa, ¿no? De ya conocer al otro ojo cerrado. ¿El qué, perdón? De estar en casa, de que vos ya venías, ya sabías todo. Todo, conocías nombres, apellidos, historias, algunas historias que no se pueden repetir. Hoy es inviable, ¿no? ¿Eh? Hoy es inviable un boliche con esa característica. Ha cambiado mucho, ha cambiado mucho. Yo disfruto mucho de los encuentros, así con gente en los boliches, en la cama del Tabaré o en el Brasilero, donde estoy haciendo los shows, pero el Clave era también una cosa más espontánea. ¿Viste? Yo tenía 28 años cuando puse el Clave. Entonces, claro, era... Eras un pibe, claro. Era un pibe, de verdad. Y la gente, incluso hay gente ahora que va a la fiesta que tenía 17, 18 años. No podía entrar con 17 años, pero... Y hoy no los reconoces. Y no los reconoces. Mantenés, viste, la cosa, pero... Claro. Era un lugar de locatario. Fantástico. ¿Cómo nace esto de los shows en el Club Brasilero? Y bueno, primero que nada, yo tengo una afinidad con el Club Brasilero muy grande a través de toda su gente, de sus presidentes, sus carlos, como les digo, ¿no? Teixeira al principio, con quien hicimos una amistad muy linda, y ahora Berman, y todo el equipo del Club Brasilero, que nos auspiciaron... Porque, claro, vos estás poniendo un encuentro bien con ese matiz, porque era mucho lo que se pasaba de música brasileña y se tocaba de música brasileña en clave de fútbol, y ellos están como representados, ¿no? Es una cosa desde acá, bien cultural para con ellos. Y bueno, esta vez invité a un amigo también, a Fernando Rodríguez, que anda por ahí, para hacer la producción también, ayudarme con el tema, y yo puedo dedicarme un poco más a la parte del contacto con la gente y en la parte artística, ¿no? Fernando, si pudieses decir, a ver, ¿en qué posición está la bossa nova en el público uruguayo? ¿Cómo dirías? ¿De dónde estaría? Acá siempre se consumió mucho música brasilera, pero fundamentalmente, en los años 60 y 70, la bossa nova aquí ancló muchísimo. De hecho, Vinicius fue agregado cultural aquí en nuestro país y compuso muchas músicas históricas desde Montevideo, telefónicamente, en la época aquella que tenías que pedirle a la operadora la llamada, a Río con Tom Jomín, por ejemplo. O sea, siempre ha sido muy bien recibida la música de Brasil. Y ahora creo que va por otros lados. En la frontera escuchas otro tipo de música, más vinculada a los sertanejos, de repente. Hay un uruguayo, Ugaúcho de la frontera, que es muy famoso también, hace millones de años. Y, bueno, los bahianos acá han descollado siempre también. Caetano, Gil, Betania, Gal, Ibech Zangado. Yo soy más del palo, bossa nova. Soy un bastardo de la bossa nova. ¿Qué tanto te han ayudado o te has tenido que ayornar con todas las nuevas tecnologías de las plataformas de música? Un montón. Yo tengo el eslogan a las trompadas con la tecnología. Si no entras en esa, marchas. Quedas por fuera. Antes era la época que llevabas un papel mimeografiado para el comunicado en la radio. ¿Entendés? Después apareció, bueno, mandé un mail. Y ha cambiado todo. Toda la prestación cambió. Incluso los temas comerciales. Vos ya no vas a pedir, no vas a vender nada. Todo lo presentás a nivel de imagen. ¿Y en quién te apoyás? ¿Quién te ayuda? ¿Alguno más joven de la familia o no? Sí, sí. Alejandra, Andrea, que son las hijas de la Tana, mi novia, y son como hijas adoptivas. Y ellas me ayudan muchísimo en ese tema también. Igual, la voz a noa se toca así, que no te vendan humo. Que no te vendan humo. Lo que estoy haciendo además es cambiando las tonalidades. Eso es un tema que viene con los años. ¿Ah, sí? Y voy a recordar algunos de los temas, para así nos vamos, agradeciendo esta onda de ustedes siempre, que fueron míticos desde el comienzo de mi carrera y también en Clave de Fútbol. Aquilo que decía... Un poxa, como fue bacana te encontrar de nuevo, curtindo samba junto con mi pueblo. ¿Você no sabe como yo ajo bom? La, la, ya, la, ya. Yo te falei que yo no ficaba ni una semana longe de este poeta que tanto te ama, longe de la batucada y de mi amor. La, la, ya, la, ya. ¿Y yo tenía que decirle qué? ¿Por qué no paro para pensar un poco? ¿No ve que es motivo de un poeta loco que quiero tu amor para te hacer canción? La, 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 ya, la, ya, la, ya, la, ya. La, ya, la, ya, la, ya, la, ya. Mulher, o teu lugar no meu corazón. Y va enganchado cuando aquello que decía... Es... No, desde o samba acabar o morro fue feito de samba de samba para a gente sambar No, desde o samba morrer No, desde o samba acabar O morro fue feito de samba de samba para a gente sambar Cuando no poder pisar No, desde o samba Cuando a mis pernas no poderem aguantar Levar meu corpo junto con el samba O meu ame de samba Entrego a quem merece ungser Ya, la, 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 ya, la, ya, la, ya, tico Viver Y no tener la vergogna De ser feliz Uno se foto de samba ¡Gracias por acá! ¡Gracias por acá! ¡Gracias! ¡Gracias!